Porque todos te meten en el dedito. Sí, cierto, pues fíjate que a ti, tú tienes ese... Tu mamá está loca, fíjate. ¿Sabes por qué? Porque tu mamá se aventó de un helicóptero con las patas abiertas. Porque va de palo en palo. Ah, sí, pues fíjate que tú, a ti te dicen la motosierra, fíjate. ¿Por qué la motosierra? Espérate, me va a violar el todo. Mamacita, mira, ¿sabes qué es esto? Desprecio de perra colina. Con ese comentario, mira, 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 mira. Caís mal. O sea, mira, me tapo una chicha, me tapo la otra y no mames, güey. Espérate, ¿sabes qué? Oye, ¿qué estás haciendo? Párate, ¿no ves que todo lo que está en el piso lo chupa el diablo? ¡Te lo juro! ¿Qué estás haciendo? ¡Gózala, diablito! ¡Opa, es que te lo quiero y lo va, diablito! ¡Cochimeo, diablito, cochimeo! ¡Acuéstate, me siento bien sabroso! ¡Va a ser como un dolor de buenas! ¿Cómo es eso? Te va a doler, pero no vas a querer que te la saquen. Estás pelea, ni se siente nada. ¡Está ocupado conmigo, pendejo! ¡Suéltame la primera! ¡Me refiero! ¡Suéltame la primera! ¡Esto es el show de Pimpinela! ¡Ven aquí, quiero decirte algo! ¡Eso que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo! ¡Aguátele la música! ¡Cómo son pendejos los dos, de verdad! ¿Tienes que no tienen que pasar una pareja? ¡Ah, no! ¡Ella nada más! ¡Ah, órale! ¡Oh, qué difícil! ¡Eso que te aparta de mí, a esa que nunca se pregunta si siempre está dispuesta! ¡A esa de ti dile tú! ¿Qué? Que venga, para que, ¿qué quieres probar? Que venga, para que, ¿qué quieres probar? ¡Eso que me saquea de tu ropa y no manda mi señal! Que quieres demostrar, que se fue, por fin, no me siento más preguntarte las cosas que yo te di. ¡A esa! ¡A esa! ¡A esa de ti dile tú! Esa que te pone tan mal Fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas A esa que te hace hablar Yo le debo las cosas que hace mucho tiempo tuya no me da A esa que le puede costar hacerte feliz una hora por día A esa no le toca vivir ninguna tristeza, toda esa alegría A esa de ti dile tú Que verla, yo vengo a mi lugar Que recopra tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que recopra tu mesa, que se juega por ti Que no vas a escapar de verte las cosas que yo te di Que recopra tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que recopra tu mesa, que se juega por ti Que no vas a escapar de verte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa de ti dile tú Que no vas a escapar de verte las cosas que yo te di No te vayas mi cielo corazoncito chiquita hermosa Pinche Mary, te di un revolcón que ni tú me lo has dado Chiquito, aquí traigo los que te hacen falta ¿Los quieres o quieres seguir de contolón? Mira a ver, desgraciada putería lo que es A su madre de veras, si les te gustó de veras que se escuche fuerte el aplauso De veras, señores, señores Esto no lo tenemos improvisado Me vuelvo a encontrar con Mary Nicole desde después de 5 años Ya 5 años de veras Ya, ya voy a ir, cálmate Usted ya es internacional Usted ya es internacional